Hola, estamos en la Sociedad Colombiana de Ophthalmología, en el Congreso de la Sociedad, y estamos con el doctor Roberto Vaquero y el doctor Rodrigo Restrepo, y vamos a hablar sobre el tema de recertificación de la medicina en Colombia, en específico de la ophthalmología, un tema en el que ustedes están trabajando muy activamente por medio de CAMEC. Doctores, les paso la palabra. Bueno, pues el tema de la recertificación es un tema que hemos tratado desde hace mucho tiempo, quedó en una ley que teníamos, pero fue tumbada esa normatividad, pero siguió la inquietud de nosotros mismos los profesionales preocuparnos por seguir estando actualizados. Una vez ya obtuviéramos nuestra certificación como profesionales, pero la actualización que es algo muy intrínseco en nuestro ejercicio diario, era algo que queríamos que siguiera progresando. Por eso, hoy estamos aquí con el doctor Rodrigo Restrepo, él es el presidente del CAMEC, una entidad que nace de sociedades científicas en Colombia, para todo este proceso de recertificación profesional. Gracias, doctor Vaquero. El tema de la certificación y recertificación de profesionales en Colombia, como lo dijo el doctor Vaquero, es definitivo para la calidad en la atención en el paciente. Y en el mundo, las organizaciones médicas tienen instituciones que avalan la calidad de la formación médica. En Colombia carecíamos de una institución que cumpliera esas funciones estructurada e integrada por los propios pares académicos o miembros de las diferentes sociedades científicas. Afortunadamente, el CAMEC, desde hace un año, año y medio, está operando en Colombia como una institución legalmente constituida y está desarrollando todo lo que es la actividad, la recertificación y la certificación. Para nosotros es un motivo de orgullo estar en el Congreso Colombiano de Oftalmología, empezando a presentar los primeros oftalmólogos colombianos recertificados por un periodo de cinco años, que han cumplido una serie de requisitos de una educación médica continua estandarizada, controlada y mediante puntos y ahora adquirieron esa condición. Entonces, esto es un hito en el país y es poner a Colombia en el nivel internacional al cual deberíamos de haber estado desde hace mucho tiempo, pero en buena hora, ahora lo tenemos. Sí, los doctores que estén viendo esta entrevista quieren comunicarse con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer para empezar el proceso? El proceso se hace guiado por la Sociedad Colombiana de Oftalmología, hay que inscribirse, para eso tenemos un correo y en este momento hoy tenemos precisamente la Junta para terminar de desarrollar este proceso con la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso.